Un año de grandes victorias. Este año 2022 consolidamos grandes victorias, superando los obstáculos y logrando posicionar nuestros servicios en el mercado nacional e internacional. El 6 de junio el Poder Judicial de Argentina secuestró el avión Boeing 747-300 de Intrasur, Luisa Cáceres de Arismendi y a su tripulación. Con el apoyo masivo del pueblo venezolano y del presidente de la República, Nicolás Maduro, logramos la liberación de los 19 tripulantes retenidos ilegalmente, celebrando su regreso el 16 de septiembre. Nuestra lucha aún no se detiene hasta que devuelvan el avión. Adquirimos nuevas aeronaves. El 15 de marzo se incorporó a nuestra flota el Airbus 340-600 para operar rutas de largo alcance a países de Europa y Asia. Actualmente contamos con una flota de 25 aeronaves que cubren destinos nacionales e internacionales. Un nuevo concepto de servicio a bordo. Presentamos un innovador menú gastronómico, disponible en los vuelos de mediana y larga distancia. Exquisitos platos que complacen el paladar de los pasajeros más exigentes. Fortalecimos la calidad de nuestro servicio. Recibimos nuestro segundo certificado bajo la norma ISO 9001-2015, otorgado por Fondo Norma en el proceso de mantenimiento de aeronaves y sus componentes, siendo la primera línea aérea venezolana en alcanzar este logro. Nuestras alas solidarias surcaron los cielos para unir a las familias venezolanas. El plan Vuelta a la Patria devolvió la esperanza a miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad en el extranjero, extendiendo nuestras alas para regresar a la patria 2.060 con nacionales. Más de 400.000 pasajeros movilizados, 310.227 pasajeros movilizados en nuestros 18 destinos nacionales.